Hola, querido emprendedor, muy buen día. Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy te traigo toda la información y novedades sobre la actualización de Apple, específicamente como un beneficio para los podcasters. Como recordarás, en junio del año pasado, Apple anunció que crearía una nueva forma o un nuevo sistema para poder llevar un registro de los hábitos de consumo de las audiencias, específicamente de los podcasters. En diciembre anunció que ya estaba lista la versión beta y que sería lanzada a principios del año. Bueno, el 31 de enero me acaba de llegar este mensaje al correo anunciándome precisamente el lanzamiento del podcast Analytics Beta y las especificaciones y actualizaciones que con ellas conlleva. Entonces, el día de hoy lo que quiero es que juntos veamos cuáles son las novedades, qué es lo que podemos hacer a partir de ahora con el gestor de iTunes y obviamente con tu podcast dado de alta. Este correo me llegó porque obviamente yo tengo dado de alta el el podcast en el gestor tanto de iTunes como de iBots. Si tú todavía no estás dado de alta, pero te interesa, aquí abajo en la descripción te voy a dejar los links para que puedas accesar y primero dar de alta tu podcast, traértelo del gestor o bueno, de donde lo tengas tu gestor de almacenamiento del podcast para que lo des de alta primero en iTunes y después te lleguen todos estos correos y esta información actual. En fin, el punto es, le vamos a dar clic aquí en Podcast Analytics y en automático me aparece la página del proveedor de podcast y ya están dados de alta mis datos del programa de Speak. le damos que sí y nos aparece los términos y condiciones de toda la vida. Entonces fingimos que lo leemos todo. Evidentemente es importante que esto lo guardes, que lo copies y lo leas con más calmitas. Aumenta tu tiempo, lo lees con calmita y le damos como siempre en leer, acepto y todo demás. Como menciono, esta es una versión beta, es decir, es una versión de prueba que busca darnos un panorama más amplio del registro de los hábitos de consumo de nuestras audiencias. En mi caso, como repito, ya di de alta el podcast en iTunes, en automático ya me aparecieron los datos. Me dice el número de los dispositivos, el nombre del programa, la foto del programa, el tiempo total que se ha escuchado y el tiempo que se escucha por dispositivo. Aquí el promedio es de 28 minutos. Tenemos aquí el programa, el nombre del programa, el autor. Tenemos aquí los episodios. Nos pone el más reciente y nos dice cuándo fue publicado, cuánto dura y los dispositivos en los que se ha escuchado y el tiempo total de escucha. Y, bueno, sigamos explorando juntos a ver qué más sabemos. En el programa le damos clic. Me dice que no hay datos suficientes para este programa. Tendencias. Ah, OK. En Tendencias me dice que en ese momento no hay datos disponibles, pero me dice el número, me deja ver cuántos dispositivos lo han escuchado. Dice que el tiempo total que se escucha el programa es de 6 horas por episodio. Vamos a ver por país. Y también me dice que todavía no hay esta información. Dispositivos suscritos. Y tampoco está esta información. ¿Qué más podemos ver? Ah, aquí abajo viene una lista con todos los podcasts. Viene la fecha de publicación. Y ahorita todos marcan en cero. Bueno, hay datos que todavía no los tiene disponibles. Ahorita por el momento nos dice que el tiempo total es de 6 horas, lo que se ha escuchado. Y aquí nos da la oportunidad de ver el registro por semana, por meses, obviamente a partir de enero que fue lanzada. Y dice que en un periodo máximo, lo máximo que nos va a dejar ver es de 60 días. Y también nos deja ver quiénes están suscritos, quiénes no y en qué países se está escuchando. Pero evidentemente como es una prueba, pues todavía les falta ahí chambearle con respecto a los registros. Ahora, otra de las cosas aquí arriba nos dice el mispodcast. ¿Qué significa? Que nosotros podemos desde aquí gestionar si tenemos más de un programa. Todos los podemos seleccionar desde aquí. Y bueno, creo que tenemos problemas porque algunas cosas aparecen y desaparecen cuando le doy en actualizar. Por eso le estuve cortando el video. Ahorita, por ejemplo, al darle en actualizar me aparece aquí una pequeña barra donde te deja elegir si tienes más de un programa, como les comentaba. Aquí puedes elegir cuál de los dos quieres elegir o si tienes tres, cuatro o lo que tú tengas. Nos vamos a regresar a mi podcast. Y aquí nos aparece en grande la portada del podcast, el nombre. Y ojo, nos aparece un botón verde que dice activo. ¿Qué significa? Que yo me traje de mi administrador de podcast, que es iBots, me traje la dirección y lo di de alta en iTunes. Por eso me aparece aquí ya en activo. Si tú tienes más programas y los quieres dar de alta, simplemente le damos aquí en la parte superior izquierda. Le damos clic y desde aquí podemos traernos el RSS para dar de alta otro canal. Y obviamente en el momento en que lo pongamos, aquí le damos en validar y después en enviar. En mi caso ya lo tenemos dado de alta y aquí me aparece el estado. Dice que es activo cuando fue la última actualización. Y bueno, los demás elementos ya no los conocemos. Si el podcast a lo mejor lo subiste mal o te trajiste un canal que no era el tuyo, le puedes dar en eliminar podcast o en ocultar. Y actualizar canal en caso de que no esté actualizado. Y básicamente, pues la novedad es esto, el análisis que podemos hacer ahora con los podcast, que ya nos dice el número de los dispositivos, el tiempo total de escucha y el tiempo promedio por dispositivo. Como vemos, todavía hay elementos que están vacíos, pero recordemos que esta es una versión beta, aquí arriba lo dice. Aquí, por ejemplo, la primera vez que lo vimos, si lo recuerdan, estos datos no nos salían. Estos estaban vacíos y tal, le dimos refrescar. Y ya me aparecieron algunos, como este, dice el episodio salió tal fecha, la duración de 9 minutos, se escuchó en 7 dispositivos, si el tiempo total fue de 38 minutos y el tiempo por dispositivo 5 minutos. Y el consumo medio es de 63%. Los demás aún no me aparecen, pero bueno, aquí ya nos están saliendo algunos datos. Me imagino que sobre la marcha van a seguirnos apareciendo datos y van a seguir puliendo la plataforma. La idea es que como usuarios le empecemos a dar un visto y veamos cómo podemos. Y bueno, pues nos esperamos unos 40 minutos aproximadamente para volver a refrescar la página y que cargar algunos datos. Y bueno, no me arrojó los datos de todos los episodios, más que de este, que es el penúltimo que tengo en el programa. Y me arrojó la siguiente gráfica que cabe destacar, está bastante interesante, porque no solamente es una gráfica cualquiera, es una gráfica que ya incluye la pista de audio de tu podcast. Lo vamos a reproducir. Y bueno, va marcando el tiempo de duración. Creo que es útil porque a mi primera interpretación de primer momento, lo que va a hacer es decirnos hasta dónde cada usuario está escuchando o cuántos usuarios están escuchando hasta dónde. Eso lo entiendo yo, que de aquí a acá 75% de los dispositivos escucharon y de aquí a acá el 63%. Y viéndola de aquí hacia acá, me imagino que tiene que ver con los dispositivos, es decir, seis dispositivos, seis dispositivos escucharon hasta aquí y de aquí en adelante, por decir cinco dispositivos, escucharon el programa. Eso es lo que interpreto a primera vista. De este lado veo que también nos deja datos concretos del episodio, como que 38 minutos ha sido escuchado este episodio. En promedio se han escuchado cinco minutos por dispositivo y se ha hecho un consumo medio del 63%. ¿Qué significa? Que nuestro podcast dura 100% y que la gente no lo ha escuchado completo, sino que se ha quedado hasta el 63% y ahí se queda. Entonces, esta gráfica nos puede servir a largo plazo para darnos cuenta si estamos haciendo la entrevista, por decir un ejemplo, muy larga, o si estamos divagando, o si estamos dando información que a la gente no es útil, etc. Entonces, esta gráfica en particular, si la van a hacer por cada episodio, va a ser bastante útil porque, al menos, por ejemplo, yo que manejo iBots, en iBots tienes la posibilidad de ver los dispositivos, la zona regional donde te están escuchando, es decir, en qué países y desde dónde, ya sea desde la aplicación del iBots, la de iTunes o desde la página web, pero hasta ahí. Y sabemos el número de escuchas o de reproducciones, pero en este caso, el saber a ciencia cierta, hasta dónde está escuchando el audio nuestro auditorio, la verdad es que está bastante padre. Por el momento es todo lo que hay. Aquí sí le das en las preguntitas. Algunas si salen. Dice, sí, porcentaje del episodio completo que se ha reproducido por dispositivo. Y hace rato que lo marqué, estas preguntitas no cargaban. Entonces, cada vez que le doy recargar o refrescar, algunos datos me salen, algunos datos desaparecen, pero recordemos que es una versión beta. Pero lo interesante es que ya vamos a tener una nueva aplicación desde donde podemos recolectar datos para saber qué es lo que le gusta a la gente escuchar. Bueno, por el momento creo que es todo lo que te puedo mencionar sobre esta nueva versión que acaba de incorporar. Ah, no es cierto, otra cosa. Cabe destacar que iTunes mencionó que los datos no van a ser tan precisos como quisiéramos, porque va a tomar como partida a la audiencia que tenga los dispositivos actualizados con las versiones de la 11 en el sistema operativo de Apple de la 11 en adelante. Es decir, si la gente está escuchando tu podcast con una versión anterior, probablemente no salga reflejado su reproducción en estas cifras. Entonces, mencionan que no va a ser tan exacta estos datos de primera mano, pero al final del día nos sirve para darnos un estimado. Y, pues, básicamente hasta ahorita lo que sabemos es que está esta versión beta y esperemos que pronto salga la versión final con la que ya podamos trabajar, pero pinta para ser una herramienta bastante interesante para todos los podcasters. Espero y hasta aquí te haya gustado esta review y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!